Buenas noches. Buenas noches nuevamente. Un saludo desde el Centro Cultural de España en Santo Domingo y también de ediciones Cielo Naranja al cierre ya de este ciclo de actividades alrededor de la exposición Pedro Enrique Sureña, Ciudades e Ideas. Esta noche estamos muy contentos de poder compartir este espacio con el doctor, el profesor Daniel Link, un antiguo pedrista con el que esperamos sacar muchas ideas, pero sientes como siempre. El profesor Link dirige en la Universidad Nacional 3 de Febrero el programa de estudios latinoamericanos contemporáneos y comparados y dentro de ese espacio el proyecto, dirige el proyecto de ciencia y técnica, archivo y diagramas de los vivientes. También él dicta cursos en la Universidad de Buenos Aires, donde nos honra con la coordinación de la Cátedra Libre de Estudios Cirológicos Latinoamericanos de Don Enrique Sureña. Un espacio muy significativo para pensar no solamente el concepto de figuras, sino el concepto de ideas, de comunidad y bueno. Y además de eso ha desarrollado una serie de investigaciones sobre el concepto del sujeto, el concepto de la persona, etcétera. No quisiéramos entrar entre tantos libros significativos que ya una vez por un tema de conversación con un profesor que desde Berlín lo estimaba muchísimo, que era el profesor Carlos Rincón, que también fue mi profesor. Y bueno, aquí estamos y bueno, ha publicado ensayos, naturalmente novelas, poemas y tantas cosas. Y esta noche nos abre un poco, un minuto, nos abre un poco una serie de puertas en torno a este concepto de de pernotica sureña y la expresión. Así que con nosotros el profesor, el doctor Daniel Link. Aquí ya le agradecemos sus sus palabras. Buenas noches, buenas tardes. Agradezco naturalmente la compañía de todos y todas ustedes, pero sobre todo agradezco la invitación de Miguel Mena para sumarme a este coro de pedristas. A Miguel le gusta decir pedristas, yo suelo decir más bien ureñistas, pero para el caso es lo mismo. Sabemos que entre un nombre y otro nombre lo único que hay es una diferencia tal vez de distancia, pero existe el mismo respeto y el mismo deseo de continuar un camino. Al mismo tiempo que formulo este agradecimiento, confieso la inquietud que me provoca la circunstancia de ser el último en sumarme a este coro, porque ¿qué podría decirles a ustedes que no sepan, que no hayan escuchado, en qué aspectos de su obra inmensa podría detenerme para demostrarles lo que de él vive todavía y para mostrarles además cuánto y cómo aún nos interpela. les cuento un poco cómo me llegó esta invitación. Voy a empezar a compartir y voy a tratar de poder compartir, hablar, leer, etcétera. Les cuento un poco cómo me llegó esta invitación. Miguel quería que yo repitiera un texto mío que aparentemente a él le gusta. Yo le pedí que no me obligara a ello porque desde entonces había leído bastante, había comenzado a desplegar, como bien señalaba recién Miguel en la presentación, junto con unos amigos aquí en Buenos Aires, el plan de trabajo de la Cátedra de Estudios Filológicos Latinoamericanos, Pedro Enríquez Ureña, encomienda con la que me honró el Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde Pedro había trabajado. El año pasado dictamos el primer seminario de esa cátedra y este año dictaremos el segundo. Si me detengo en este pormenor curatorial, por decirlo de algún modo, es porque quiero subrayar el hecho de que Miguel no sólo fue capaz de montar esta exposición extraordinaria, sino también de saber exactamente qué podía aportar cada uno de los interlocutores que había elegido para esa. Así que trataré de revisar, de revisitar la expresión, expresión que usa Pedro Enríquez Ureña como título de uno de sus libros más celebrados, para traerla hasta nosotros y hacer que se toque con algunas políticas identitarias y algunos movimientos de contestación a la hegemonía política y discursiva. Lo haré examinando la parte tal vez más difícil de analizar de la obra de don Pedro, su obra pedagógica. Pero antes déjenme que les cuente lo que propusimos durante el seminario pasado. En el programa de trabajo, nuestro objetivo quedaba dicho a través de unas palabras de mínima moralia. El conocimiento de la historia debe ir más allá de la desdichada linealidad de la sucesión de victoria y derrota y abordar lo que no ha intervenido en esta dinámica, quedando al borde del camino. La elección de esa figura era para nosotros importante. La filología, bien mirada, nunca fue derrotada, pero fue dejada al borde del camino. Y nosotros y nosotras, las personas de mi generación, que cuando fuimos jóvenes accedimos a los mismos entusiasmos de nuestros maestros y de nuestras maestras, empezamos abrazando la causa de las ciencias del lenguaje, la semiología, el estructuralismo. Pero en toda mi carrera yo no leí uno solo de los textos capitales de la filología novomundana y en todos mis años de enseñanza, por ejemplo, en la cátedra de teoría y análisis literario, jamás leí el deslinde de Alfonso Reyes o los seis ensayos de Enrique Sureña o los demás textos que estuvimos discutiendo el año pasado con nuestros seminaristas. Es más, hice mis propios manuales de literatura para la escuela media sin haber siquiera ojeado los de Alonso y Enrique Sureña. Por eso, para salvar este vacío de nuestra formación, quisimos recuperar esa tradición olvidada al borde del camino, pero no para imponerla como la perspectiva adecuada a nuestro presente, porque no se puede volver al pasado inocentemente. Volvemos a los estudios filológicos latinoamericanos después de todos los desarreglos posibles. Van Venis, Roland Barthes, Deleuze, Lacan, Lukács, Althusser, Mucarovsky, Walter Benjamin. Éramos, somos, más o menos como Ulises Bueno, el cantante de cumbias, volviendo a su casa después de una noche de ordalía. Como Ulises, es decir, como Odiseo, el niño argentino vuelve siempre, después de sus excesos parisinos, a la casa que nunca le cerró la puerta. Pero no para abrazar una causa ya superada, sino para recuperar en las voces que nos precedieron los gestos que nos interesan, para encontrar, por ejemplo, a Deleuze en Alfonso Reyes, o para encontrar a Auerbach en Pedro Enrique Sureña. Habíamos empezado por la expresión americana que notábamos era una obsesión de la filología novomundana de Don Pedro a Lesama Lima, por decir solo dos nombres. Y habíamos dado algunos antecedentes que luego encontrábamos en otras investigaciones antropológicas, lingüísticas, filológicas. Todo lenguaje es en principio un gesto, es decir, la expresión, ese acontecimiento de discurso, pone en contacto unas lenguas y unos cuerpos, así en Colón, como en Mansilla, o en las pedagogías del lenguaje, pero también en los ademanes, es decir, en las poses ético-estéticas que reivindicamos. Andrés Bello, Rubén Darío, Lesama Lima, Severo Sarduy. Recuerden al desdichado almirante, así lo llama Rubén Darío en Guanani. Guanani, perdón. Yo vi de algunos que tenían señales de feridas y les hice señas qué era aquello y ellos me mostraron cómo allí venían gente de otras islas que estaban cerca y les querían tomar y se defendían. El gesto, que está muy presente en el texto de Cristóbal Colón, permanece incluso en la traducción oglosa que propone su hijo Fernando, que ya podemos pensar es una operación filológica. Viendo a algunos con cicatrices de heridas, se les preguntó por señas la causa de ellas y por señas respondieron que los habitantes que las habían recibido defendiéndose de la gente de otras islas, que venían a cautivarlos. Es un todo un teatro de la gestualidad lo que se da aquí en este encuentro entre dos comunidades que en principio no pueden comunicarse lingüísticamente, pero que sin embargo pueden armar prácticamente una novela a partir de los gestos. Yo quiero decir, si esto no fuera una comunicación virtual, es decir, a través de la pantalla, me hubiera gustado poder hasta representar o tratar de representar los gestos que se hicieron estas gentes. Hicimos ese mismo recorrido de la mano de Alfonso Reyes, por su intercesión, siguiendo a Marcel Jones, de que esto al estilo hablado y del estilo hablado al estilo escrito. En todo caso, el acontecimiento colombino mezcla lo gestual, el cuerpo, como dice Colón, de agradable bulto y buenas facciones, con lo discursivo. La expresión americana involucra, pues, esas tres dimensiones, lo viviente, lo discursivo, la escritura. El propio Pedro Enrique Sureña se detiene en el texto colombino para subrayarlo como un momento de esa busca de nuestra expresión, que parte de la traducción de gestos a palabras. Leo esta cita de las corrientes literarias de la América hispánica. Siglos antes de que esta busca de la expresión llegase a ser un esfuerzo consciente de los hombres nacidos en la América hispánica, Colón había hecho el primer intento de interpretar con palabras el nuevo mundo descubierto. Luego nos detuvimos en un ejemplo de filología colonial, el caso del Garcilaso, el Inca Garcilaso, donde empieza a formarse el trilema que nos constituye, el conflicto de los lenguajes y, naturalmente, sus gestualidades asociadas. Hablamos bastante de esos problemas de traducción que afectan a los descubridores y a los conquistadores, es decir, de las malas audiciones a las malas dicciones y las maldiciones. Como ustedes recordarán, de Caribe se pasa a Caníbal y de ahí a Caliban y de ahí al modernismo, a Rubén Darío, a Rodó, tan importante para don Pedro, y a Martí, todavía más importante. Hablamos también de emancipaciones y constituciones, de Emerson a la generación argentina del 37, pasando por Bello y por Simón Rodríguez. Nos detuvimos en el gesto de desamar a Europa, una propuesta o un concepto de Bello, y de odiar en particular a Hegel, como se puede leer en Les Amalima. Un poco por eso, el Ateneo de la Juventud, donde el joven Pedro se topa al mismo tiempo con un espacio de vanguardia filológica y con la revolución, esto no es un dato menor, un poco por eso el Ateneo de la Juventud busca en Grecia, y en sus mejores intérpretes, es decir, en Nietzsche, la perspectiva adecuada para nombrar lo que no tiene nombre, América Hispánica, dice en algún momento, América Latina, República Cisatlántica, Iberoamérica, o, como dice Rojas, el argentino, eudindia. En todo caso, no el estado asiático y sus réplicas imperiales, sino la confederación de ciudades, una política adecuada a lo viviente americano, cuyas palpitaciones sobreviven gracias al ejercicio de la filología novomundana. Nos detuvimos en el momento de institucionalización de la filología en el instituto creado en la Universidad de Buenos Aires, del cual Pedro Enrique Zudeña es una pieza esencial, y luego, en las últimas lecciones del seminario, apareció el tercer componente del trilema, presupuesto desde el principio, desde ese señor barroco americano, cuya expresión, según le Sama Lima, nos constituye, aún antes de que sepamos quiénes somos, lo negro. Y ahí, entonces, el trilema de lo viviente, lo expresivo americano, lo español, lo indígena, lo negro, en tensión. Eso lo sabía Pedro Enrique Zudeña, lo sabía también Le Sama Lima, lo sabía Fernando Ortiz, lo sabía el uruguayo Vicente Rossi, lo sabía Jorge Borges, lo supo incluso Amado Alonso. Me detengo en esta cita suya, América, suya de Amado Alonso, América tiene algo que decir sobre la especial iluminación de problemas lingüísticos ya planteados, y puede, por su parte, proponer otros de primera importancia, pero nos creemos en el deber de ser algo más que colectores, nos proponemos fomentar la investigación dialectológica en América. Se nota el proceso de identificación entre la expresión, es decir, la voz de América y ese nosotros, que Amado Alonso sostiene que se siente cómodo, Amado Alonso es español, pero sin embargo aquí habla desde un nosotros en términos de la necesidad de que salgamos del lugar de los meros colectores. Entonces, ¿no se nota que al rechazar el lugar de los cazadores-recolectores de antaño, incluso Amado Alonso está tratando de reivindicar para América un lugar de enunciación teórica y de un saber sobre sí? No es más allá de nuestras protestas por la obsesión normativa de sus intervenciones lingüístico-pedagógicas, una posición decolonial en la línea de Emerson, de Bello, de Darío y de Martí. Y además de quién pudo aprender eso, Amado Alonso, sino de Enrique Sureña, con quien trabajó codo a codo en la gramática castellana a la que voy a referirme enseguida. Todo esto estaba en el primer texto que leímos, los seis ensayos en busca de nuestra expresión, cuyo primer artículo, El descontento y la promesa, despliegan sus subtítulos todos los temas que el seminario tocó y que tocó precisamente por esa guía que constituían los distintos apartados de ese primer artículo de los seis ensayos. Estos son la independencia literaria, tradición y rebelión, el problema del idioma, las fórmulas del americanismo, el afán europeizante, la energía nativa, el ansia de perfección y el futuro. Todos los temas que el seminario tocó estaban en los seis ensayos en busca de nuestra expresión, salvo uno, la negritud. Por eso me voy a detener un poco en él para ver cómo funciona o cómo podemos hacerlo funcionar. En todo caso, empezamos y terminamos por Pedro Enrique Zuleña como un acto de justicia, pero además porque es el que más agudamente supo plantear los conflictos que atenazan o desgarran o constituyen, cada quien se sentirá mejor con el verbo que prefiera, la expresión nuestra expresión. En sus observaciones sobre el español de América de 1921, pueden leer al mismo tiempo la precisión descriptiva y sobre todo la apertura antidogmática, por ejemplo, en su posición sobre el voceo, esa forma tan particular de los usos pronominales en el río de la plata, que mientras otros gramáticos y lingüistas censuraban abiertamente, Pedro Enrique Zuleña consideraba legítimamente incluidos en la norma culta. Entonces, si situamos a las filologías novomundanas en un horizonte decolonial, creo que se entienden mejor las tensiones que las atraviesan y el esfuerzo titánico que desarrollan. Su heterotopía es muy radical, no tienen historia, ni inteligencia, ni pueblo, y su tarea es precisamente la construcción de esas tres dimensiones, darse una historia, sostener una inteligencia, inventar un pueblo que falta. Hay que construir para eso, como decía, como pedían los filólogos de el Instituto de Filología, pero entre ellos Pedro Enrique Zuleña y Amado Alonso, en primer término, hay que recuperar un lugar de enunciación novomundana, hacer de América no solamente un tema obsesivo, sino una perspectiva y una hipótesis de futuro, porque no somos ni queremos ser recolectores. Una perspectiva filológica novomundana, que es lo que podríamos hoy recuperar, naturalmente viene enriquecida por todo lo que leímos después de la filología, hoy llamamos anarchivismo, anarchivismo, arqueología, glotopolítica, lingüística tensiva, nanofilología, análisis textual, estudios comparados, estudios transareales, lingüística multimodal, o estudios queer, o poema, en fin, lo que se quiera, a ese conjunto de herramientas que nos permiten expresar nuestra expresión. No podemos ni queremos entonces olvidar todas las herramientas que hemos aprendido después de la filología. Queremos volver a las filologías novomundanas, la casa de la expresión americana después de haber estado en el mundo. Estaba siendo grado de que cumpla mi promesa y que me centren los textos pedagógicos que Pedro Enrique Sureña elaboró en Buenos Aires, siempre en colaboración. Quiero darles un ejemplo tomado de la gramática castellana que don Pedro hizo junto con Amado Alonso y que se publicó en 1938. Fue lo más sutil que el seminario me reveló sobre la expresión expresión y creo que servirá para contrastar con algunas anotaciones en otros libros suyos, como por ejemplo el español en Santo Dómino. Como se sabe, en la gramática de Bello y la gramática de Alonso y Enrique Sureña, que toma a la gramática de Bello como modelo, en ambas se instalan dos resistencias. Resistencia a una gramática hectorizante, es decir, una gramática que derive las estructuras de la lengua castellana, de la lengua latina, pero también una resistencia, una gramática universal al estilo de la que imaginaron los lógicos de Port Royal. Sobre lo primero, recuerden el contexto de formación del saber lingüístico. Hasta Saussure fue totalmente biologicista evolutivo. Antes del curso, el famoso curso de lingüística general de Saussure, se hablaba casi con exclusividad de familias de lenguas, de la vida de la lengua, de la salvación de la lengua, de su inminente muerte, etcétera. La lengua era un organismo a la que había que vigilar para evitar que se corrompiera o muriera. Al plantar su proyecto lingüístico semiótico, como formando parte de una psicología social, Saussure se hunde sino en una poría, en una contradicción, porque deliberadamente excluyó de su sistema precisamente las declinaciones psicológicas, es decir, las afectivas, las incentivas, del ámbito de la lingüística y de su objeto, la lengua. La psicología, Saussure es suficientemente instruido como para darse cuenta de eso, habría corrompido el perfecto funcionamiento del mecanismo lengua, de la lengua entendida como un mecanismo abstracto. Y además, todavía no contaba con una teoría de la subjetividad y del acontecimiento, a partir de la cual pensar la relación entre lengua y psicología social. Habrá que esperar hasta Hemsley para encontrar una teoría que contemple, aplicada a una teoría de la significación, el hecho de que las unidades discontinuas del lenguaje están condicionadas por su posición en un proceso, están condicionadas a su existencia en un continuo y viceversa. Es por eso que en Hemsley la dimensión vital está íntimamente ligada a aquello que es la sustancia de una categoría. Lo que viene después, ya se sabe, es la lingüística de la enunciación y del discurso, es decir, van venís y compañía. Y es sobre todo la semiótica del acontecimiento de Roland Barthes y Deleuze, Apeche y Silverberg. Entonces, de acuerdo, hay en la gramática castellana de Pedro Enrique Sureña y Amado Alonso, como se ha subrayado ya suficientemente, una tendencia a la normalización. Ese es el espíritu de la época. Pero hay también, y esto es lo que quiero subrayar, una desestabilización por la vía de la multiplicación de los acontecimientos del lenguaje. Algunas variedades son culturales, otras variedades son profesionales, y por esa vía, creo, llega un momento en que es imposible decidir qué cosa es corrección o incorrección lingüística, o qué cosa es una lengua especial. La intensidad gramática queda entonces completamente expuesta en la siguiente sentencia de la gramática castellana, que pone precisamente a la norma bajo una toma de partido de psicología social, haciéndola depender de un acontecimiento. Amado Alonso y Pedro Enrique Sureña señalan en la gramática castellana, un enemigo del auge actual de los deportes, hablará de la jerga de los deportistas. Uno que acepte el deporte, no. Con lo cual, ven que la misma definición de jerga, es decir, la misma clasificación de los registros del lenguaje, depende de un acontecimiento que tiene que ver con una posición subjetiva ante una serie de cuestiones que tienen que ver con el mundo. La lingüística, tal como aparece en la gramática de Amado Alonso y Pedro Enrique Sureña, incluye todo, inclusive una teoría o una ciencia, para ser consistentes con aquella época, de la expresión y de los valores. Y luego está el texto, es decir, lo continuo, el acontecimiento, como punto de partida para la comprensión gramatical. Cada lección de la gramática se abre y se cierra con un texto. Presentación de los problemas del capítulo y luego un texto que sirve para un ejercicio gramatical. Vamos a leer precisamente el ejercicio gramatical de la primera lección sobre clases de oraciones que elige para una detección de la performatividad de los enunciados, un texto de Lucio B. Mancilla, en relación con el cual se produce un acontecimiento de larga proyección semántica. ¿Quién puso ese texto en ese lugar privilegiado y por qué lo hizo? Como el libro está firmado por Amado Alonso y Pedro Enrique Sureña, no tenemos ciertamente posibilidad de saberlo. Pero comparemos esto con los demás textos pedagógicos de los que participó Pedro Enrique Sureña. En todos ellos está Mancilla. En el libro del idioma, libro que hizo junto con Narciso Vinayán, publicado casi diez años antes, en 1927, se estaba. Y en la antología clásica de la literatura argentina, que hizo junto con Jorge Borges en 1937, meses antes de la gramática, también estaba. Y en dos de ellos, el que escribe con Alonso y el que escribe con Borges, aparece el mismo fragmento, el fragmento 34 de una excursión a los indios ranqueles. Voy a leerlo, no sé si alcanzan a verlo porque al hacer la foto me di cuenta que el texto quedó medio como desenfocado. Pero bueno, lo leo. Ejercicio gramatical. Insisto, es el primer ejercicio de la gramática. Distíngase en el siguiente pasaje las especies de frases, enunciativas, afirmativas y negativas. Preguntas, ruegos o mandatos. ¿Cuáles tienen un carácter extremativo y qué especie falta? El diálogo dice, ¿Usted es sobrino de rosas? Sí. Federal, no. Salvaje, no. ¿Y entonces qué es? ¿Qué te importa? El negro frunció la frente y con voz y aire respetuoso. No me trate mal porque soy negro y pobre, me dijo. No seas insolente, le contesté. Aquí todos somos iguales, repuso, agregando algo indecente. Agarré una astilla de leña enorme, levanté el brazo y diciéndole, ahora verás, iba a darle un garrotazo cuando mi comadre Carmen me contuvo diciéndome, no le haga caso, compadre, a ese negro borracho. Dirigióse a él hablándole en araucano y el negro, que se había puesto de pie, volvió a sentarse diciéndome, dispense su merced. Estás dispensado, le contesté, pero cuidado con volver a tratarme como me has tratado. Intentó desplegar su acordeón, era en vano. Me hacía el efecto de una lima de acero que raspa los dientes. Tuve que renunciar a su pasión filarmónica. Tomó la palabra y siguió hablando de sus opiniones políticas y de las delicias de aquella tierra. Aquí hay de todo, mi coronel, me decía. Al que es hombre de bien, lo tratan bien. Y el que es pícaro, el general Mariano lo castiga, haciéndolo trabajar en las obras públicas. Soltó una carcajada amplia e ingenua. Las obras públicas, sí, mi amo. ¿Y qué obras públicas son esas? Ah, los corrales del general. El señor Mancilla, el señor Ranqueles, y en la nota biográfica Mancilla, fue militar y escritor, 1831, 1913, fue militar y escritor. Una excursión a los indios Ranqueles es uno de los libros más interesantes de la literatura americana. El texto es, para nosotros, de una violencia intolerable, sobre todo porque pone en escena una relación de interlocución, completamente desigual, visible ya en los pronombres con que se relacionan los interlocutores. Usted, dice el negro, y tú, dice, o los pronombres de una persona de Fabiaría, usa Mancilla. El negro borracho, así llamado por Carmen, que se comunica en Araucano con ella, dice, se autopercibe como negro y pobre. Mancilla lo califica de irrespetuoso, solo porque ha hecho una pregunta legítima. Usted federal, usted salva, ¿no? Esa se pregunta al comienzo. Amenaza con golpearlo, y cuando lo convencen de que no lo haga, le dice cuidado con volver a tratarme como me has tratado. El contexto no ayuda demasiado. Párrafos antes se nos ha contado que Mancilla ha pasado una noche de borrachera, y esa mañana todavía está con resaca. Pero justificarlo por eso sería como justificar al marido que le rompe la cara a la mujer porque ha tomado un trago de más. Entonces, nada alcanza para disimular la intensidad del arrebato, el acontecimiento discursivo, que se corresponde con ese racismo y ese racismo tan típico de la generación del ochenta argentina, como bien señaló Josefina Ludmer, muchos años después, en El Cuerpo del Delito, precisamente un libro que lleva como subtítulo un manual, El Cuerpo del Delito, un manual. Los sujetos del Estado liberal, dice Josefina Ludmer, inventaron, entre todos, un tono y una manera de decir que quiso representar lo mejor de lo mejor de un país latinoamericano en el momento de su entrada en el mercado mundial, y que se hizo clásico en Argentina, y también inventaron, entre todos, con ese mismo tono, una lengua penetrada de arrogancia, de xenofobia, de sexismo y de racismo. Con esos tonos, escribieron en sus ficciones legales para el Estado liberal, los cuentos del héroe nacional, de la nación, del dandy, del científico y todos sus otros, y se transformaron en clásicos del colegio secundario en Argentina. La pregunta, entonces, que me hago, que les hago, que nos hemos hecho, que debemos hacernos, es por qué haber elegido ese fragmento de tantos otros disponibles en la excursión a los franqueles, o fuera de ella, como primer clásico para los estudiantes secundarios. Piensen que lo que se está pidiendo como ejercicio gramatical es reconocer clases de oraciones, exclamativas, desiderativas, bla, 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 bla. Esto parece cualquier texto. Sin embargo, se elige este texto de una violencia prácticamente intolerable. No será que se eligió ese texto para subrayar que la performatividad excede por completo las clases y las categorías gramaticales, y que la lengua, entonces, no es sólo un repertorio de tipos frásicos, sino un campo de disputa por el poder de la lengua, por el poder en la lengua. ¿Y quién elige ese fragmento para que los adolescentes entren a la lengua? ¿Y a la lengua de quién? ¿Y en relación con qué acontecimiento? ¿Y con qué intensidades? Enrique Sureña le bastó señalar un fragmento clásico y sentarse a esperar que nosotros lo traduzcamos en palabras y en acciones, y que nosotros incluso, como dije antes, intentemos confrontarlo con el español en Santo Domingo. En su reseña de los seis ensayos en busca de nuestra expresión, Jorge Borges se refirió, perdón, en su reseña de los seis ensayos en busca de nuestra expresión, un texto que Miguel Mena me pasó, que no está incluido en las obras completas de Borges y que no es accesible salvo por los investigadores que como Miguel Mena recorren los archivos y recuperan joyas como estas. En ese texto, en esa reseña, Jorge Borges se refirió a la generación del ochenta, de la cual Mancilla forma parte, como los libros y letrados a larifes del año ochenta. Y por otro lado, en su recuerdo sobre Pedro Enrique Sureña subrayó, era un hombre tímido y creo que muchos países fueron injustos con él. En España sí lo consideraban, pero como indiano, un mero caribeño. Y aquí, en Buenos Aires, creo que no le perdonamos el ser dominicano, el ser quizás mulato, el ser ciertamente judío. No creo entonces que haga falta decir mucho más sobre el gesto de don Pedro, sobre la expresión, nuestra expresión. Y aquí cada cual puede llenar el nuestra con los límites que quiera. Para terminar, me gustaría repetir las palabras que dijo un negrito, el que nos convoca. Si nuestra América no ha de ser sino una prolongación de Europa, si lo único que hacemos es ofrecer suelo nuevo a la explotación del hombre, y por desgracia, esa es hasta ahora nuestra realidad, si no nos decidimos a que sea la tierra de promisión para la humanidad cansada de buscarla en todos los climas, no tenemos justificación. Eso resuena en lo que dijo otro negrito a Mesecer en 1987. Creo que puede decirse de una manera general que históricamente la negritud ha sido una forma de revuelta, primero, contra el sistema mundial de la cultura, tal y como se había constituido durante los últimos siglos, y que se caracteriza por un cierto número de prejuicios, de presupuestos que conducían a una muy estricta jerarquía. Dicho otro modo, la negritud ha sido una revuelta contra lo que yo llamaría el reduccionismo europeo. Pero sobre todo, eso resuena en una de las primeras láminas de la exposición que armó Miguel Mena, que al menos por esto, creo que por muchas otras razones, pero al menos por esto, es una exposición extraordinaria. Allí se lee a propósito de una fotografía de Salomé Ureña. Perdónenme, voy a tener que arandar, porque ni yo mismo soy capaz de leer lo que acá dice. En Salomé Ureña todo fue dedicación, a la familia, a sus estudiantes. Un aspecto se ha velado, sin embargo, entre sus rasgos físicos, su carácter mulato. En lugar de su fotografía original, se ha impuesto un dibujo de la misma, que la europeiza o en blanquece, poeta, madre, esposa, educadora, asistente de Eugenio María de Hostos, en la reforma de la enseñanza en el país dominicano. Ella fue el sustento espiritual de Pedro Enrique Sureña, y quien potenció su pasión humanística. Entonces, gracias Miguel, por esta exposición, gracias por hacernos pensar en estas cosas. Realmente, a ti te debemos dar las gracias porque hay muchas ideas, hay muchas cosas bastante significativas a tratar, y justamente ese concepto tan ese concepto tan repetitivo de la identidad, como buscar esa imagen final o definitiva o kantiana con respecto al sistema, y esa deriva pedrista por la expresión, que es un gesto quizás más poético, más voluble, tal vez más disomático. Cuando tú hablabas y leías ese fragmento de Mansilla, me recordé de ese fragmento del concierto barroco, donde un momento, dentro de esa solemnidad barroca, dice Alejo Carpentier, dale negrito, y salía entonces la trompeta de Louis Armstrong, creo que era ese momento que se trataba. El concepto de la negritud es un tema lógicamente muy sensible ahora, dentro de todo lo que está pasando, y también hemos, en cierta medida, asumido discursos muy recientes, muy válidos, el concepto de la criollidad de Clisson, y todos los temas que se tratan a partir de la negritud, temas que en la República Dominicana nos fueron ajenos durante mucho tiempo, porque se pensaba que ya Manuel del Cabral, el gran poeta que también vivió en Argentina, agotó ese tema. Y resulta que Manuel del Cabral realmente lo que hizo fue reciclar muchos temas racistas en torno a la poesía, bajo ese manto de lo popular y lo folclórico. Entonces, es un tema muy a debatir, el tema de la negritud, el tema del mestizaje, el tema de la expresión americana. Quizás es una limitación en el discurso pedrista con respecto a lo que es el concepto amplio de América Latina. Hay lecturas que él posiblemente hizo, pero no lo tomó muy en cuenta. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención la distancia que él tiene con Fernando Ortiz y lo que escribió Fernando Ortiz en ese momento. Cuando tú, por ejemplo, hablas de la expresión en el sentido lesamiano, pienso que a veces dentro de los mismos escritores se dan ese nivel, vamos a llamarle de mezquindad, porque hay un, en la generación de lesama, mucha cercanía con los San Rica Sureña y básicamente con Pedro, a través de José Rodríguez Feo, que fue estudiante de Pedro en las famosas lecturas o lecciones de las Charles Elliot Norton en el 40, y que ya las teorías de Pedro también eran conocidas a través de la revista Avance, de Félix Lizazo y de ese grupo. Entonces, en lesama y en Pedro hay un diálogo. Lo mismo que pasa con Octavio Paz, por ejemplo, en el Arco y la Lira, que tienen muchas deudas con la corriente literaria, pero son deudas que no se asumen. Tal vez por ese aspecto, no sé, protagónico. Y también hay textos que llaman mucho la atención porque no se han tomado muy en cuenta. Dentro de ese proyecto de enciclopedia del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, de Amado Alonso y de Pedro Enrique Sureña, de pensar qué particulariza el castellano de América. Por ejemplo, está ese libro sobre el español en México. Es un libro que es muy voluminoso, con muchos colaboradores, y que también tiene un capítulo muy curioso sobre el español mexicano en los Estados Unidos. Y hay una serie de derivaciones en torno al ceseo como varía, y también el español en Centroamérica, etcétera. Entonces, a lo que voy es el tema de que hay un conjunto de reflexiones muy episodicas que se quedaron a puntos, en notas, al margen, y que no generaron un texto definitivo. Por eso, yo pienso que cuando uno piensa en la obra de pronóstica sureña, hay que situarla como una especie de borrador, de gran borrador, con muchos puntos de partida que por una serie de razones no llegaron a concluirse. Inclusive, ese libro que tú mencionas, del español en Santo Domingo, es un libro que el ejemplar original de Pedro Enrique Sureña está muy subrayado, fue muy criticado, y él pensaba, al igual que otro libro, también publicado por el Instituto de Filología, la cultura y las letras coloniales, él pensaba reeditarlo, porque la obra que tiene más falla de Pedro Enrique Sureña es la obra, lamentablemente, dominicana, por un problema de falta de bibliografía, precisiones, hay que pensar lo que es escribir de la República Dominicana en Buenos Aires, en los años 30, en los años 40, todo el tema de las dificultades bibliográficas, etcétera. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que en tu discurso es muy interesante ese momento filológico, yo creo que es muy interesante lo que tú planteas al principio, las derivas de Colón, como Colón establece una lectura muy curiosa de lo que es, por ejemplo, la desnudez, primeramente la asume como un elemento de bondad, de inocencia, algo edénico, y después en el segundo o tercer viaje la plantea como algo pecaminoso. Hay una estrategia discursiva que se va transformando al calor de cómo se va complejizando el elemento de la conquista, y así también conceptos que a él le parecían también que no eran muy válidos. Por ejemplo, hay un texto donde él dice que los autóctonos de América no solamente son los indígenas, también son los españoles del siglo XVII, XVIII, porque ya se ha integrado de una manera que uno no puede asumir el pasado, el concepto ese que se ha manejado después de identidad, como una especie de convergencia de corrientes, que en cierta medida cada una todavía mantiene su perfil. Entonces, ahí viene justamente un tema sobre el tema de la creolización, que creo que sería muy interesante situar ese discurso temprano de Perónrique Sureña, ese diálogo tal vez un tanto, bueno, extremo, ¿no? Porque cómo poner a conversar a Gleason con, o las teorías del rizoma, es decir, todo ese tipo de propuestas que no generaron corpus conceptual dentro del instituto de filología, y que a veces se agotaban en una colaboración para el periódico La Nación, para un artículo, una reseña en la revista de filología hispánica, los descubrimientos que le hacía, por ejemplo, en torno a Góngora, o el carácter del matiz mexicano en Juan Ruiz de Larcón. Yo creo que plantea un corpus muy disperso, diverso, y yo creo que ahí es lo interesante, aunque uno siempre busca ese concepto de sistema, uno siempre busca como un cuerpo, yo creo que don Enrique Sureña vivió una vida demasiado agitada y demasiado haciendo libros a su disgusto, libros de recortes, de ripios, como él le llamaba en una carta a José Reyes, a Alfonso Reyes, perdón, me confundí como el autor del himno nacional. Y yo quería preguntarte un poco sobre ese aspecto, ese aspecto de, ese concepto de la negritud, de MSC, que está muy fundamentado en un momento muy específico del Caribe, y sobre todo, como siendo dominicano, tú estás de espaldas al Caribe, y que fue en parte lo que le pasó a don Enrique Sureña, aunque, déjame decirte que al final él un poco recuperó un poco ese concepto a través de unas colaboraciones que él hizo para una enciclopedia de Giacomo o Santiago Prampolini, que fue un proyecto editorial en Argentina, que le llevaron a él a escribir sobre una historia de América Central, la historia del Caribe, otra de Puerto Rico. Y entonces, en este punto, está el tema del Pedro interesado por, por, por recuperar un concepto de, de expresión, pero no vinculado a un concepto de identidad. Entonces, quisiera un poco preguntarte en esa línea, ¿cómo, qué te encuentras significativo, por ejemplo, en Argentina? Este personaje que trabaja en Imperial Lozada, en Sur, en Instituto de Filología, esa colaboración de él con Amado Alonso, que de repente ese proyecto del Instituto se diluye a partir de 1946, primero porque muere Perón Rica Sureña, y después por el impacto del peronismo. ¿Cómo ese tipo de enciclopedia dentro del Instituto, que se estaba pensando en términos de la publicación, y todas esas discusiones sobre el lenguaje de los argentinos, todo eso de Américo Castro? Entonces, está el tema de cómo, en cierta medida, se produce una fractura en torno a lo que es la progresión de todo ese saber del Instituto de Filología, y que, en cierta medida, se reconecta muchos años después, tal vez en los 80, tal vez en los 90. Es como otra conferencia, otra charla, otro punto de abordaje. Ahora voy a tu pregunta, Miguel, pero en todo caso quisiera pensar un poco sobre lo que señalabas antes, porque es verdad que hay escritos marginales, que no se retoman, pero la gramática castellana es una obra, es una obra no solamente de las más importantes que escribe Pedro Enrique Surreña junto con Amado Alonso, sino que es una gramática que se enseña durante muchísimo tiempo. Entonces, mi idea era, bien, Pedro Enrique Surreña es, como vos bien señalás, en la parte de esa foto de su madre, un intelectual que está en una coyuntura compleja, difícil de resolver en términos de raza y cultura, por decirlo muy rápidamente. Él es consciente de los problemas que eso puede ocasionarle, pero a mí lo que me resultaba curioso es que en el momento de elegir, e insisto, por eso citaba los otros textos de los cuales participo, donde está también Mancilla, donde está también este fragmento, me parecía que ese fragmento era la entrada en la enseñanza de la lengua, porque en ese fragmento se entiende el acontecimiento del discurso que la lengua significa, porque vos fíjate que una de las preguntas que hace el ejercicio gramatical es, ¿qué especie falta? Y el fragmento cuenta que la comadre de Mancilla, Carmen, y el negro borracho, entre comillas, hablan en araucano. Lo que en el texto falta es efectivamente la especie araucana, que no sé, que se, digamos, de la cual se habla, pero que no se cita verdaderamente. Uno diría, ¿qué habrá dicho, qué habrán dicho la comadre, otra vez volviendo a la novelización, ¿no? ¿Qué diálogo habrán tenido la comadre y el negro pobre a propósito de Mancilla para que esa persona, que iba obviamente a balanzarse sobre Mancilla para pelearse con él, se sentara en la silla y continuara con su diálogo? Esa especie falta, la lengua indígena falta, ¿no? Entonces, me parece que el texto cubre, como bien decía yo, ese trilema específico de qué cosa no se expresa como americanos, qué cosa sería la expresión americana teniendo en cuenta ese juego, ese conflicto que se establece entre tres polos, no dos, sino tres, lo negro, lo amerindio, lo indígena y lo español. Y me parece que eso es importante porque ese es el aporte, digamos, que en todo caso Enrique Zorriña lleva a una gramática que va a ser usada en todo el continente durante veinte, treinta años con posterioridad a su primera publicación. Ahora bien, eso contrasta muy claramente con cosas que son indescribidos en su epistolario, pero también con cosas que dice en el español de Santo Domingo, un libro del cuarenta, es decir, prácticamente contemporáneo de este, donde habla de la invasión de caribeños en Santo Domingo y de qué modo esa invasión ennegrece el país. No, esas dos palabras que son también de cierta violencia, me parece que uno puede hacerla jugar con esto otro para encontrar precisamente la tensión, es decir, aquello que no puede resolver Enrique Zorriña, pero que no puede resolver y que sin embargo es capaz de notar como un acontecimiento, ¿no? Es decir, porque él podría perfectamente haber elegido un texto que no hablara de estos asuntos para la gramática, pero sin embargo élige un texto que efectivamente habla de esos asuntos, que son los asuntos que se van a volver inmediatamente a partir del cuarenta y cinco, que se van a volver un problema político, entre comillas, digo lo de problema, en todo caso una tensión política en Argentina a partir de la asunción del peronismo y de la aparición de estas masas, ¿no? Que van a ser, que van a ser las masas peronistas que apoyan esa nueva forma de gobierno, pero sobre todo esa nueva forma de relacionarse la ciudadanía con un líder, que efectivamente son la cuestión del momento, me parece, ¿no? Desde el punto de vista institucional, anecdótico, sabemos que lo que pasó fue que el Instituto tuvo que abandonar prácticamente todos sus proyectos y que la mayoría de los investigadores que trabajaban en el Instituto de Filología emigraron a otros lugares, Estados Unidos y México centralmente, que la revista que se funde en México, la nueva revista de Filología Hispánica, es la continuación de Filología, etcétera, etcétera. Pedro Enrico Viña no participó de eso, porque como vos bien señalaste, tuvo la mala ocurrencia de morir en un tren rumbo a La Plata. Entonces, me parece que lo que yo quise rescatar, no es tanto la posición de Enrique Sureña, porque algunos, obviamente, analistas de su obra han censurado mucho el modo, el destrato, si querés, a propósito de lo que sería lo negro en la definición de la expresión americana, sino de su sensibilidad para saber que eso es un problema, que eso está ahí como un problema a ser resuelto, que la época no le permitió resolver, ¿sí? Pero bueno, tampoco es culpa de él haber nacido en esa época, finalmente eso es una fatalidad. Entonces, lo que yo diría es que él escribe en un momento histórico determinado, un momento que le permite entrever una cierta dirección hacia donde, insisto, después la crítica latinoamericana, pienso en Rama, pero pienso también en José Fina Luzman, quien cité, y tantos otros, va a dirigirse en términos de ver que eso que era un clásico, eso que la escuela estaba leyendo como un clásico el caso de la generación del 80, el caso de los ranqueles, o el caso de juvenil y decane, es lo peor de lo peor, y no lo mejor de lo mejor. Me parece que eso él lo nota de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me parecía valioso ver que eso que no está dicho, que es apenas un gesto, miren este texto, a ver qué pueden decir de él, es, sin embargo, algo que debe ser incorporado a la lectura de la problemática, para decirlo como atrizarlo, que rodea la escritura de Pedro Enrique Sureña. Hay un detalle curioso, y por eso pusimos esta imagen, esta foto original de Salomé. Esta foto era totalmente desconocida hasta los años 80, hasta hace 30, 40 años, y es una foto que Camila Enrique Sureña dejó perdida en Cuba, y bueno, al final se localizó, y es una foto muy curiosa, porque resulta que nosotros los dominicanos tenemos, hay una política, lógicamente, de desnegrificar el imaginario, y te voy a poner el caso de los 500 pesos. Esta imagen, si tú comparas, esta salomureña, es una salomureña totalmente blanca, es con el pelo, no tiene la nariz respingada, no tiene el afrito que tiene la foto original, y también Pedro Enrique Sureña es un Pedro totalmente mexicano, parece más una figura de Siqueiros que un dominicano, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces resulta... Exactamente, lo más curioso, lo más curioso, que esta imagen, esta imagen oficial, emblanquecida, de salomureña, que es la oficial, porque los dominicanos no conocen otra imagen que no sea esta, es una imagen que fue producto de un dibujo que se hizo de la mamá en Cabo Haitiano, entonces un dibujante la estilizó, le hizo algunos arreglos de pelo, porque lógicamente el pelo crespo no podía dibujarse, sino que debía, bueno, hispanizarse. Entonces hay un tema, también una carta que le dirige Pedro cuando llega a Santo Domingo, en el año 31, a Amado Alonso, que fue su especie de ayudante, de todas, en todos los sentidos de la palabra, en ese momento tan trágico para él, de tener que sacar a su familia, llevarse a para Santo Domingo, y es que él se asombra de cómo ha variado el castellano dominicano. Entonces, voy a dar un detalle también familiar. Pedro se crió exactamente dentro de su casa, sin otra maestra, que es para su mamá, y es cierto, las amigas de su madre, y por lo tanto, él desde pequeño asumió un concepto muy hispánico, muy correcto en la expresión. Toda esa deriva popular, y además, Santo Domingo en ese momento, apenas era una ciudad que tenía 10.000 habitantes, y por lo tanto, dentro de ese medio intelectual, había una calidad, el castellano, tal vez un poquito más refinado, que, pero cuando él vuelve 30 años después, ve que hay realmente una deriva, después de 8 años de ocupación militar norteamericana, todos los anglicismos que se integraron, y además de eso, todo el impacto que habían tenido las migraciones, que hasta ese momento, el caso de los cocolos, o los ingleses de la zona del este, que se veían como cuerpos extraños. Actualmente, los cocolos de Santoro de Macorís son, están integrados de una manera muy orgánica, y han creado, conservar un inglés muy particular, etcétera, y lógicamente, cuando tú lees lo de Perónica Ingureña, da la impresión de que el tipo está en contra de, en fin, de esos procesos, y tiene expresiones como esa que tú señalas muy correctamente, de lo negro. El tema está en cómo hacer una lectura contemporánea, y lógicamente, si tú notas, apuntas, ese tipo de expresión o definición, eso cae naturalmente dentro de una visión racista, pero yo creo que cuando uno sitúa en el contexto, hay una preocupación por el tema de la claridad en la expresión, la corrección, y eso era un poco a él a veces lo que lo apartaba mucho, de la literatura dominicana, que él siempre planteaba como que, en comparación con la cubana, tenía mucho menos matices, y en Cuba, el primer autor que realmente le interesó fue Mariano Brühl, porque justamente rompía con todo ese escolasticismo en la expresión poética, todo ese influjo de Rubén Darío. Entonces, el tema de la expresión, en Pedro, está muy vinculada, no el concepto de, el concepto, vamos a llamarle así, de esa referencia popular, histórica, sino a ese concepto de cómo logra una especie de punto medio, entre diferentes sectores, una especie de pureza, o de corrección, porque también la corrección del idioma es la corrección del pensamiento, es una práctica tal vez muy, muy a partir de Walter Pater y lo que planteaba también esa lectura de él. Entonces, naturalmente se ha planteado el internismo sureño, del mestizaje, que no le interesaba a las comunidades negras en Nueva York, que no se interesaba por esto o por lo otro, sin embargo, como yo estaba compilando las obras completas, me encontré con una serie de documentación muy interesante sobre el tema de la integración de los negros en Estados Unidos a la universidad, ese programa de Booker Washington, por ejemplo, que fue muy significativo en ese momento, que no era la respuesta más correcta, pero que sí era una alternativa, integrar la población negra o los sectores marinales dentro de los planes educativos, y eso por lo menos le daba otro nivel de cualificación. Pero también se ha visto ese principio de víctima, ¿no? Y es un poco lo que plantea Borges, y bueno, y él sufrió todo ese tipo de limitación en términos de acceso a los puestos oficiales de trabajo en La Plata, en La Habana, y en México, digamos, que hubo también ese bombardeo. Yo creo que poner la foto de la mamá de Pedro, la foto original, es un poco plantearse también el concepto iconográfico en la familia, que tuvo mucho peso, porque lo único que asumió en términos de la vida cotidiana, ese discurso de la madre tal como fue, fue Pedro, después los hermanos no le interesaba mucho esa madre más mulata o más negra que blanca. Y eso es un tema también dentro de la biografía, dentro de la curiosidad. Sí, a mí, quiero decir, yo he leído estas cosas que vos señalás a propósito de plantear un Pedro Enrique Surreña racista. Me parece que es un poco abusivo. Yo no acuerdo con caracterizarlo porque creo que, digo, insisto, me parece que hay una colocación incómoda. Él no se siente cómodo en relación con eso, pero es capaz de señalarlo como un problema, me parece. Y que eso se sostenga como problema, de alguna manera permite que hablamos de que estemos hablando del asunto. Digo, el proceso, como vos señalás, de blanquización o de europeización, es uno de los grandes problemas americanos, no solamente de Sudamérica, de América del Norte, del Caribe, sino también de los Estados Unidos, ¿no? Quiero decir, muchas veces recordarán cuando Obama fue presidente se decía, bueno, que era un presidente prácticamente blanco Obama, ¿no? Que su alegritud era una alegritud que se acercaba mucho a lo blanco. Con lo cual siempre hay una tensión en relación con eso que es muy difícil de resolver. Me parece que en todo caso, precisamente por eso es mejor hablar, me parece, en este caso, de expresión, que de identidad, ¿no? Porque nos tratan de afirmar una identidad plena. Yo soy mulato y escribo como mulato, en el caso de Pedro Ángel que es Ureña, o yo, sino más bien, de decir, esto constituye nuestra expresión. Hay alguien pregunta, Juan, que es el PIB, y lo podemos relacionar con eso, en la expresión americana, en el caso de Lezama, pensada como los seis nacionales buscan nuestra expresión. Una cosa que es importante señalar en esos dos, entre otras cosas interesantes señalar a propósito de esos dos libros, es que Lezama, la expresión americana, es previa al sujeto, ¿no? Es decir, el caso de Pedro Enrique Ureña es buscar nuestra expresión, mientras que la expresión americana existe aún antes que nosotros, en el caso de Lezama, ¿no? Me parece que eso es una diferencia notable. ¿Y qué es lo que precisamente le permite a Lezama pensar permanentemente en lo negro, por ejemplo, en su consideración de Alejaidinho, el escultor leproso nordestino, no, nordestino no, de ¿cómo se llama? Belo Horizonte, bueno, en fin, brasileño, donde el barroco adopta una característica muy específica que a Lezama le interesa particularmente sostener. Ahora bien, esto tiene que ver, me parece, con haber partido de una posición presubjetiva. La expresión americana, en todo caso, tiene que ver con el señor barroco, es decir, el sujeto que construye Lezama para poder hablar de aquello que nos expresa a nosotros. Mientras que en Enrique Ureña todavía hay una necesidad de encontrar cómo nosotros nos expresamos. A propósito de lo que vos señalabas de la perfección de la expresión, que es una obsesión, efectivamente, pero Enrique Ureña, también me gustaría recordar ese texto genial que vos me pasaste, la reseña de Borges a los seis ensayos, porque ahí Borges se burla un poco de esa manía de la perfección, diciendo, bueno, esto es como esas personas, esos españoles que nos dicen que no hay que ser tan expansivos o cosas por el estilo, que nos dicen que hay que torcerle el cuello a la expresividad, ¿no? A Borges le molesta un poco pensar que la expresión puede ser perfecta porque dice eso mismo es imperfecto, no se puede pensar en una perfección sino en términos de imperfección constitutiva. Con lo cual la expresión es pura tensión, es puro importante política, y por eso, insisto, me importa destacar que Pedro Enrique Ureña sostiene esa tensión y sostiene esa política, porque caer en la, en la, en la, digamos, en una, en un juicio pronunciado a partir de la asunción de identidad plena, bueno, en ese punto los nombres dejan de valer políticamente y sencillamente valen como autoafirmación. Entonces, digo, lo importante de la expresión me parece ser en ese punto eso. La expresión es prácticamente utópica, diría Enrique Ureña. Yo diría la expresión es inestable, la expresión es variable, la expresión es inabarcable, la expresión no se puede estabilizar, ¿no? Hay algo de la lengua que impide que uno estabilice la lengua porque esa lengua está atravesada por esas circunstancias psicológicas, esas circunstancias subjetivas, esas instancias de denunciación, esas relaciones de poder entre los interlocutores, ¿no? Este, y eso me parece que está, que está ahí todo el tiempo, está tanto en los textos más gramaticales de Enrique Ureña como en los textos más historiográficos o más culturales de Enrique Ureña. Hay, a veces cuando yo me pongo, te lo digo por las investigaciones que estaba haciendo, el epistolario, ahora voy a publicar el epistolario de Pedro con Félix Lisazo y brinda muchas, muchos conceptos muy interesantes sobre el tema de la academia. A veces pienso que en el sistema de Peronista Ureña hay una especie de teoría del Big Bang, es decir, una explosión donde hay temas, hay texto. Ahora que tú señalas esto de la expresión. Por ejemplo, a Borges le preocupaba mucho la opinión de Pedro en torno a su estilo y la diferencia que Pedro establecía entre el estilo de Borges y el de Martínez Estrada. Todo eso se puede leer perfectamente en fragmentos de la carta que publicó José Rodríguez Feo cuando Casa de las Américas publica una, hace su edición de los ensayos de Pedro, una antología de los años 60, y esa antología le llega a Borges, o le llega, mejor dicho, a Vio y Casares, y Vio y se la comenta. Y en el famoso libro, Borges se despacha de Eureña con ese negro, ese negro caribeño, lo menciona a sí mismo, ¿no? Ese concepto que, bueno, eso sí es racismo, en realidad. Y bueno, tenemos un Borges racista ahora, por lo visto, no, pero bueno. Chanza aparte. El tema está de cómo hay... No, perdón. No, no. Borges es lo peor de lo peor, ¿no? Es una persona... No, no, pero te digo como cosa curiosa. La dictadura era un gobierno de caballeros, o sea que, digo, tiene muchas cosas por el estilo Borges, no, no. Podés criticarlo sin problema, yo no lo voy a encantar. Sí, sí. Pero lo interesante es cómo Rodríguez Feo publica fragmentos de unas cartas que le envía a Pedro desde Buenos Aires, hablándole del futuro, de los jóvenes intelectuales, cuáles eran las promesas, porque a Pedro le encantaba el concepto de las promesas, eso de estar como en una finca, alimentando esos futuros intelectuales, lo que pasó con Sábato, por ejemplo. Entonces, en esas cartas que él publica fragmentos, él publica fragmentos en su antología, en los años 60, pero después las cartas salen completas, a la muerte de Rodríguez Feo en Casa de las Américas, y ahí tú puedes ver el corpus. Y después las cartas que yo he conseguido de Rodríguez Feo a Pedro, que es la parte al revés, ¿no? Ahí tú ves cómo se va completando un poco ese cuadro, esa preocupación por cómo tú, es decir, las estrategias escriturales. Inclusive, en el texto de Bío y Casare, ya lo he dicho en otra ocasión, Pedro le da consejos a Borges. Uno de los consejos es, no le pongas tu nombre a todo lo que tú publicas. Yo a veces escribo cosas con faltas adredes para que no descubran quién soy yo, porque muchas de las cosas que escribo, lo hago en contra de mi voluntad. Entonces, ahí hay un tipo, para mí, como editor de las obras, me resultaba un tanto complicado editar a Peronita Surreña y ver las partes incorrectas que él hacía a propósito. Pero el tema está en cómo también en Borges hay una redefinición de su estilo, el tema de cómo llegar lo más rápido posible al concepto. Y ahí también está el dilema en la vida cotidiana, cuando Pedro llega a Santo Domingo y encuentra que el castellano dominicano tiene una especie de confusión, una expresión, y por el tema de la política también. La política siempre tiende a dar muchas vueltas, a ser muy retórico, todo lo expresado. Y esa obsesión por la sencillez en la expresión y por lo directo y por la economía de medios, naturalmente, le generaba una especie de conflicto. Y por eso, esa valoración de la importancia del estilo, de la precisión. Y eso justamente es uno de los elementos que él también le llama la atención. ¿Cómo esa precisión en la historia de América Latina, en el siglo XVII, XVIII, ese tipo de desarrollo de la arquitectura, de la clasicidad propia, ya sitúa muy tempranamente a América Latina en frente de España como dos entidades que pueden dialogar y que tienen un cuerpo ya lo suficientemente desarrollado? Y ese aspecto de arquitectura, que es lo que hemos visto aquí un poco en esta exposición. ¿Cómo se transmite a la literatura? ¿Y cómo Rubén Darío, para Pedro, fue como la gran propuesta de pensar la expresión después de la hecatombe, de las cosas que significó la prosa de José Martí? Lo que él hablaba de los famosos cinco clásicos, de que cada generación tiene que generar su clasicidad. Ahí estaba Sarmiento, ahí estaba Montalvo, ahí estaba Bello, ahí estaba Martí, y al final estaba Rubén Darío. Y creo que es un elemento también muy significativo para pensar el tema de la expresión. Sí, sin duda, pero vos fíjate que la misma idea de que cada generación tiene que construirse sus clásicos significa que esa nunca puede ser una lista pensada a partir de una estabilidad o de una eternidad. No, porque efectivamente eso significa que hay variación, esto significa que hay debate, esto significa que hay lucha en términos de definir cuáles son efectivamente nuestros clásicos. En el caso, bueno, argentino, sabes, conoces la posición de Borges a propósito del Martín Fierro, un texto que por un lado a él le gustaba mucho, pero por otro lado le irritaba que el Martín Fierro fuera el clásico de la literatura argentina, porque consideraba que era un texto prácticamente que hacía la apología del delito, por decirlo de algún modo. Pero bien, esa era la posición de Borges en un momento histórico determinado, no necesariamente esa posición puede, digo, dura a través del tiempo. Y lo mismo me parece en lo que vos estabas señalando, cada generación debe inventarse sus clásicos, sobre todo para definirlos en términos de un presente, de un presente que nosotros estamos viviendo, un presente que nosotros estamos construyendo, y un presente que requiere de nosotros una hipótesis de futuro. Esos clásicos, entre los cuales yo personalmente incluiría a Pedro Enrique Sureña, son los clásicos en los cuales uno encuentra el conflicto, mejor o peor resuelto, pero que el conflicto esté tematizado, que el conflicto esté allí como algo que tiene que ver con la forma en que los americanos, los latinoamericanos, los hispanoamericanos, los, en fin, como quieras llamarlo, reconocemos que los expresamos. Y de qué manera se puede plantear, bueno, lazos, porque no nos olvidemos que, de alguna manera, vivimos bajo la especie de intuición de que tenemos una lengua común. Ahora bien, esa lengua común no es una lengua homogénea, es una lengua rota, es una lengua atravesada por el conflicto, es una lengua en la cual cada tribu ha dejado sus rastros. Creo que en el español de Santo Domingo, de Pedro Enrique Sureña, hace una larga lista de palabras que tendrían un origen indígena, y que lingüistas y electólogos posteriores señalan que esas palabras, en el momento que está escribiendo Enrique Sureña, eran palabras que estaban totalmente en desuso, o palabras que ya nadie recordaba. Con lo cual, ahí también hay un desajuste en términos de ver, ¿no?, de qué manera se relaciona esa hipotética lengua, esa coine que sería el español o el castellano en América, con los restos de otras lenguas, de lenguas amerindias. Me parece que eso es importante, insisto, porque nos obliga, y esto es fundamental, a saber que entre la literatura de un país hispanoamericano y la literatura de otro país hispanoamericano, no hay una identidad de lengua, pero tampoco una identidad, digamos, de destino, de futuro, y que por lo tanto hace falta allí la perspectiva de un comparatista, y por eso Enrique Sureña se construye en el lugar del comparatista, porque aún hablando de literaturas escritas en una hipotética lengua única, él sabe que esa lengua no es tan única, y que necesita, por lo tanto, del talento de aquel que es capaz de percibir la diferencia, la variación, y ver en qué punto se puede establecer un puente entre una cosa y la otra. Muy bien, realmente estamos muy contentos, Daniel, no queremos seguir abusando de tu generosidad, hay muchas ideas que naturalmente van a ser parte de nuevos diálogos, esperamos seguir conteniéndonos un espacio de reflexión sobre nuestras comunidades literarias, agradecemos a todos los que desde Puerto Rico, desde La Plata, Buenos Aires, desde México, nos han estado acompañando en esta noche, y también durante todas estas secciones, agradecemos desde un principio todo el apoyo del público que ha pasado por el Centro Cultural de España, en esta exposición, Pedro Enrique Sureña, Ciudades e Ideas, queremos agradecer también a nuestros ponentes, a todo lo que nos han conversado sobre Pedro en México, en España, en Argentina, en la República Dominicana, a Daniel García Bolaño, a Carolina Sancho Luz, a Eva Guerrero, a Beatriz Arlo, a Omar Ranciere, y esperamos que este diálogo con Daniel también siga ampliando estas derivas sobre el pensamiento. El año próximo aparecerá un libro de Daniel, la lectura, una vida, que publicará Galimar, lo estamos esperando, Daniel sigue naturalmente asombrándonos con sus textos, y esta noche queremos agradecerle muy especialmente esa especie de asombro ante todas estas ideas planteadas en torno a la expresión americana, a Pedro Enrique Sureña. Queremos agradecerle a Daniel Lin, y le deseamos lo mejor, muchas gracias a ustedes también por su participación, por su pregunta, por su, por esta, por esta posibilidad de seguir pensándonos. Muchas gracias, y que pasen buenas noches, buenos días.